El mundo del espectáculo llora la muerte de Kobe Bryant, quien murió hoy a los 41 años en un accidente de helicóptero en la ciudad de Calabazas, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Bryant murió junto a otras cuatro personas, entre ellas su hija Gianna María Honore, de 13 años. El actor Jeremy Renner reescribió en Twitter, esto es desgarrador. El cantante Bruno Mars afirmó que Bryant fue un superhéroe en la pista y dijo estar seguro de que también lo fue para su familia. La actriz Octavia Spencer, descansa en paz Kobe, mis pensamientos y oraciones están con tu familia. El comediante Trevor Noah puso, Jesús esto es desgarrador. La actriz Reese Witherspoon, simplemente devastada de oírlo de Kobe Bryant, un atleta extraordinario y genuinamente amable y maravilloso hombre. Los hermanos Safdi resumieron el sentir de muchos fans en todo el planeta y escribieron, los dioses no mueren. El director M. Night Shyamalan puso, impactado y entristecido de escuchar lo de Kobe Bryant, para nosotros en Filadelfia era uno de los nuestros, su pérdida se sentirá por toda la ciudad. Y su gran compañero de baloncesto y amigo, el español Pau Gasol, dijo que estaba devastado y que no podía creer la muerte de Kobe. Y no podía creer la muerte de open 이번 decente, no podía creer la muerte de散ítca, sino se Sin duda, ya está.